¡Buenos días! 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 la ley, era para que no pagáramos ese IVA, que antes no lo pagábamos. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas y sociales no son las mejores actualmente en Nicaragua. Pero esto no estaba atasado en las condiciones sociales ni en condiciones económicas, esto estaba atasado en base a la producción de energía renovable. En base a la producción de energía renovable y a la estabilidad económica que se tenía una burbuja de estabilidad económica, se podría decir. Pero bueno, eso no estaba mandado por EVE, esto estaba establecido en el aspecto del proceso de... Las recomendaciones fueron tomadas en cuenta, hay que quedar claro, las recomendaciones fueron tomadas en cuenta por el Estado para acabar con el subsidio cruzado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los nicaragüenses, y lo voy a recalcar aquí y lo voy a decir, no es por ofender o por agredir, no leemos. No miran la factura, no leen la factura. Y otra cosa, ese señor solo lo quiere, llega a hablar. Y nos ponen cuidado cuando uno les está explicando en los diferentes medios de comunicación, ya sea presencial, digital, inclusive en Facebook, dejan de ver el Facebook y ponen otra cosa. Entonces, estas indicaciones que nosotros venimos dando de hace rato, no es de ahorita, como vos lo estabas diciendo, mi estimado Giovanni, es para que la gente se vaya educando con el consumo energético. Uno de los principales objetivos que nosotros hemos estado promoviendo, y lo vamos a decir aquí, es la reparación inmediata de los sistemas internos que nos competen a nosotros como consumidores. Es que, oíme, ese punto es lo que estás mencionando. Uno, no tratan, y no es cuestión de ingresos económicos, es cuestión de proponérselo, ahorrar, enfocarse, porque va a ser una ayuda a tu consumo en un futuro. Es correcto. Pagarle a alguien que esté capacitado, que esté dentro de la lista de los que estén certificados, porque hay una lista que te envíe el INE con aquellas personas que están certificadas para poder revisar tu sistema eléctrico interno en tu casa. Porque muchas veces usted cree que porque tiene dos años, tres años, no, puede haber una falla, puede ser que hasta esté envoltado. Ha pasado, muchas residencias les han quejado de que la caja de Breaker no está conforme como debería de ser, o sea, bajo la logística adecuada. Técnica. Cuando las condiciones no están en buen estado técnico, la caja de Breaker se calienta. Así es. Que es la caja de registro que le decimos nosotros. Correcto. Entonces, nosotros hacemos esas inspecciones que tú estabas hablando para los consumidores y usuarios de la energía. Porque el objetivo es darte un dictamen técnico y decirte aquí está tu problema. Es interno. El otro problema está que si es por parte de la empresa, en el reclamo le decimos a la empresa, mire, ustedes tienen problemas con la cometida que va hacia la vivienda de la fulana de tal, porque el sistema está mal conectado. Y hay un proceso de llevar, son cuatro pasos que usted tiene que seguir y que va a reclamar. Pero la gente no quiere invertir en eso. No. Ahora, es necesario, estimado usuario de la energía eléctrica, que invirtamos en los sistemas eléctricos. Alguien me decía, es que yo lo tengo, tiene más de 30 años y siempre me sale barata. No. Va a llegar un momento que el sistema eléctrico hasta aquí no más le va a decir. No, y no porque está saca barata y porque sea adecuado. Puede ser que como vos estás diciendo, hasta aquí no me puede haber y puede haber inmediatamente chispas crear en la corriente y esto hace que el sistema eléctrico caduque. La vida útil de un sistema eléctrico es de 10 a 25 años. Ya a los 15 años comienza a darte problemas de fluctuaciones de energía hacia arriba y hacia abajo para que lo comprenda la gente. O alto voltaje y bajo voltaje. Correcto. Mi estimado Rubén, el tiempo se empezando más rápido. Como yo no sé por qué se va rápido el tiempo. Yo no sé qué es que estoy con vos, se va rápido el tiempo. Mucho hablar, mucho hablar. No me hagas hablar. Gracias Rubén. ¿Cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes? Porque si quieren conocer cómo está ahorita el proceso actual de la ley energética y de igual manera, pues para que les dé recomendaciones también para que ellos puedan hacer inspección en su hogar, ¿dónde estás ubicado? Estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras al lago, 1 y media abajo en el barrio Domitilalugo o Santa Clara. La casita es de color amarillo. Muro rojo a ambos lados y en el centro bloque decorado. Ahí estamos y el número telefónico es el 8680 7551 con señal TIGO. Ahí se puede contactar y nosotros le estamos haciendo las infecciones y le estamos dando los dictáminas técnicos que necesita para mejorar sus sistemas eléctricos y pagar menos consumo con la energía que tiene dentro de su hogar. Muchas gracias mi estimado. A la orden siempre. Un gusto siempre que nos acompañe por acá. Saludar a toda la gente allá del sector del barrio a Ríola, ¿oíste? Se van a cambiar el nombre, dicen. Vamos a una pausa y venimos con más del programa la mañana de este miércoles. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.